Hola, quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en este momento tan duro, quiero decirle a todos que yo no estoy pidiendo ni un dinero ni para mí ni para mi nieta, que cuando yo necesite realmente es para mi nieta, les voy a avisar y les voy a pedir yo, yo por mi nombre, que anden pidiendo cosas por mi nieta. Para mi nieta, porque yo no estoy necesitando nada para mi nieta ahora. Gracias.